Receta de solomillo o bistec Tagalog, plato típico de la gastronomía asiática, en concreto de la cocina filipina. Muy fácil de hacer, sabroso y rico para comer solo o con arroz al vapor. Aquí tengo aproximadamente medio kilo de solomillo el cual he cortado en rodajas finas. Pero como veis en el título, esta receta también se hace con bistec o carne similar. La carne la ponemos dentro de un recipiente y la vamos a marinar. Para ello le añadimos la salsa de soja, unas 5 cucharadas. El zumo exprimido de un limón. Una cucharadita de ajo en polvo. Y también una cucharadita de pimienta negra molida. Y a continuación con las manos bien limpias, mezclaremos muy bien para integrar todos los ingredientes por igual. Tapamos con film transparente y la dejamos en la nevera como mínimo 2 o 3 horas. Cogemos un wok y echamos un poco de aceite de girasol. Y mientras tanto, cogemos una cebolla grande morada y la cortamos en rodajas de un centímetro de grosor aproximadamente. Y cuando la tengamos, se la vamos a incorporar al wok para que se vaya haciendo durante 2 minutos hasta que los aros se separen unos de otros. Una vez los tengamos, los sacamos y los reservamos en un plato. A continuación en el wok, freímos la carne que hemos sacado de la nevera, unos 2 minutos por las dos caras. Y el líquido del marinado lo reservamos. Una vez que tenemos la carne, la sacamos, la ponemos en un plato y reservamos. Ahora en el wok pondremos 3 ajos machacados y los freímos. Acto seguido, añadimos el líquido del marinado y lo llevamos a ebullición. A continuación, agregamos la carne al interior y añadimos un poco de agua o caldo de carne. Mezclamos un poco, tapamos y dejamos cocinar a fuego lento durante 40 minutos aproximadamente. O hasta que la carne esté completamente tierna, fijándonos si nos falta caldo durante la cocción de añadirle para que no se seque. Transcurrido el tiempo, ya casi lo tenemos. Por último, añadimos una cucharadita de azúcar moreno y también la cebolla que teníamos reservada. Mezclamos un poco y dejamos al fuego durante 2 minutos más. Y ahora sí que ya habremos terminado esta receta de solomillo o bistec tagalog. Espero os guste y hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!